Resumen informativo del 26 Ayuntamiento de San Luis Río, Colorado. Con el propósito de atestiguar la incineración de estupefacientes decomisados por las diferentes corporaciones policíacas, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Leonardo Guillén Medina acudieron a la base militar de las Adelitas. Procediendo a incinerar la cantidad de 5.258 kilos 727 gramos de marihuana, 11 kilos 93 gramos o 400 miligramos de metanfetamina. Este es el reflejo del titánico compromiso de todas las instituciones que participan en ellos. Y fue inaugurada la Biblioteca Abigail Bojorquez, la cual se ubica en el fraccionamiento Chulavista 1. La calle Tercera será la más iluminada de todo el centro de la ciudad e incluso de toda la zona urbana, para beneficio de los ciudadanos sanluisinos que caminan y gustan de tener espacios para convivencia de las familias. Esto será gracias a que el gobierno municipal escucha a todas las voces de nuestra comunidad y por ello se decidió con el apoyo de los colegios de arquitectos y abogados que la calle Tercera tenga circulación en un solo sentido, cajones para estacionamiento en batería y una amplia zona peatonal con árboles inmobiliario urbano, tal como lo comprometió el presidente municipal Leonardo Guillén Medina con comerciantes de esa vialidad. Se aprueba a la validación de la modificación indicada en el cambio de la resistencia del concreto, indicando que esta será de resistencia 300 kilogramos por centímetro cuadrado, como validación por parte del ingeniero Héctor René Encinas Valencia, para la funcionalidad del proyecto como vía de circulación, donde físicamente se reinstarán todas las juntas de control. Estos son los acuerdos a los que hemos visto que cumplen con todas las necesidades de lo que se había indicado o solicitado y cumpliendo también con la indicación que nuestro propio presidente municipal, Leonardo Guillén, nos hizo para hacer las adecuaciones para accidentes. Les agradecemos mucho a todos ustedes. Los trabajos de instalación de la superficie de concreto hidráulico llevan un buen avance y deberán de concluirse las próximas semanas. También se dio el arranque de la obra de remodelación del Salón de Usos Múltiples del Golfo de Santa Clara. Hemos ido avanzando, paso a pasito hemos ido avanzando en cuanto a la infraestructura cultural y la infraestructura no es en sí, no nada más es por tener un edificio bonito, es porque a partir de esos espacios remodelados, esos espacios nuevos que se han estado abriendo, pues eso significa un trabajo, eso significa que vamos a tener clases, que vamos a tener niños, jóvenes, adultos que puedan venir a aprovechar estos espacios. Siempre tenemos la oportunidad de tener un debate muy importante. Hay quien puede estar a favor o en contra de algunas obras, hay quien dice por qué se invierte en el deporte si lo requerimos para cultura, cuando se invierte en cultura dice por qué para cultura si se puede invertir para vialidades, cuando se invierte en vialidades dice por qué no lo haces ahí, mejor lo inviértelo en energía eléctrica del umbrado y cuando se hace en eso dice por qué mejor no lo haces en espacios públicos. ¿Cuál es la conclusión? Todo es importante, todo es importante, pero también todos pensamos distinto. Y tomar en cuenta a todos es un punto en el que siempre hemos creído. Ojalá en este esfuerzo de todos, la conclusión de este gran debate que se realiza día con día en San Luis y que nosotros celebramos es que todos los días los sanicinos estamos ávidos y animados de que el debate sea que San Luis como municipio, tanto en la ciudad, en el valle y en el Golfo, tenga mejores condiciones. Hoy celebramos que el Golfo de Santa Clara va a tener este espacio cultural con mejores condiciones gracias a ese trabajo en equipo y que también tendrá próximamente un mirador que permitirá que residentes y visitantes puedan disfrutar de lo maravilloso que existe aquí, que es la bonita vista natural y la gran calidad de sus residentes. El alcalde Leonardo Guillén Medina hizo un recorrido de supervisión en las obras de construcción del mirador del Golfo de Santa Clara. Ahí platicó con vecinos del sector. Ya era hora de que estuvieran ahí conmigo. Imagínense, yo tengo 65 años viviendo en este pedacito, yo no me he movido para nada. Y nací en esta casa, en esta casa ya se me está cayendo, miren. Aquí en fondo. Miren, mi casa que ya se me está cayendo. Ahí nacimos todos mis hermanos. ¿Y pensaban que se le iba a arreglar esto? Yo nunca me imaginaba, decía yo, no, nomás decían y decían y decían y decían. Dios mío, no me lleves hasta que yo vea algo. Cuando yo a la primer palada de tierra, se me hizo un nube en la garganta. Dije, ahora sí se va a hacer. Dije, ahora sí. Pues es con el apoyo de ustedes. Sí, ahora sí se va a hacer. También el alcalde recorrió las obras de pavimentación de la calle 42 de San Luis Río, Colorado. Y como parte de los trabajos de remodelación y embellecimiento del primer cuadro comercial de la ciudad, se instalaron plantas y palmas en la avenida Hidalgo. Funcionarios municipales encabezados por Leonardo Guillén Medina estuvieron presentes en la clausura de los cursos que se impartieron en la Casa de la Cultura de Luis de Sánchez. 102 niños participaron en diferentes disciplinas. Que vengan cosas más, que vengan muchas cosas más, que disfrutemos. Que a este le sacamos el mayor provecho posible. Que en este sitio lo estemos disfrutando y sea del beneficio de sus niños, de los jóvenes, de toda la población de aquí de Luis de Sánchez y del Valle. Muchas felicidades, que aprovechen estas instalaciones. Felicidades a los jóvenes, a los niños que están aprovechando estos cursos. Muchas gracias también a los profesores.